¿Cómo estás? Me da mucho gusto darle las bienvenidas a nuestro amigo y numerólogo Alejandro Fernando. ¿Cómo estás amigo? Muy bien Gustavo, bien hallados todos aquí como siempre. Todo bien, déjenme, les digo que estamos frente a un hombre que a mí me ha apantallado y no es que yo sea muy fufurufo, pero yo no me dejo, o sea, yo no creo en los videntes, yo no creo en en los santeros, con todo respeto, con todo respeto, no creo en los brujos, pero tú sí me has dejado muy apantallado porque la numerología es una ciencia exacta. Exacta, y pues yo te agradezco porque yo estoy en el lugar que debo de estar siempre y la verdad pues estoy muy contento, honro mucho, celebro tu amistad, la de tu familia y de verdad que Dios, la divinidad que es quien domina todo, siempre, siempre te protege a ti y a los tuyos. Muchas gracias. Es que ya en mi casa me dice, Gustavo, pregúntale al numerólogo, espérate, tampoco es mi papá, o sea, mi esposa quiere que te pregunte todo. La desventaja, ¿verdad? De una vez pregúntale. Sí. Oye, amigo, ¿vamos a hablar de qué? Vamos a hablar de todo lo que, de las interpretaciones que se han cumplido, interpretaciones, no visiones, no interpretaciones, de lo que hablamos la última vez aquí, en la última vez que estuve, de lo que traía el eclipse, ¿recuerdas? Y las fechas, y habíamos dicho que se iban otra vez tres al hilo inmediatamente después del eclipse y que iban a ser mujeres sobre todo. Entonces, pues, las lamentables noticias que hubo, tanto de violencia con esta señora que también partió, que fue una grande, importante, entonces, eso lo dijimos aquí contigo, se interpretó, y pues nada, son consecuencias que se marcan, y no es para decir que se adivinó, sino es para tomar precaución con todo lo que está por llegar. Ok. Entonces, habíamos hablado de eso, habíamos hablado también de lo que venía para esta familia por la que tú y yo nos conocimos, entonces, se va a poner tremendo, ahorita vamos a analizar los números también. Luis Miguel, que cuando me invitaste a hacer las interpretaciones para el dos mil veintidós. Así es. Habíamos dicho que primero nos iba a sorprender con un lifting o un arreglo, de hecho, por ahí está el video, nada más que. Oye, muy bien, Luis Miguel, ¿eh? Quién sabe qué se habrá hecho, pero se ve muy galán. Sí, exacto, y habíamos dicho que ese era el primer indicio de que venía preparando algo. Entonces, él, antes de que termine el año, o en el primer trimestre del que viene, con todo, material, entrevistas, y revelaciones, están planeando así como que un bombazo, porque él no quiere dejar el trono que tiene. Entonces, lo va a justificar muy bien, y por ahí, pues, en una de esas, a lo mejor hasta tú andas entrevistando, porque. Dios quiera. Hay que ponernos listos, porque él va a estar buscando con quién y cómo dar. Luis Miguel, Luis Miguel, aquí me tienes, hermano. Nosotros hablamos muy bien de ti, y dijimos que ibas a reaparecer con un lifting, y que te ibas a ver muy bien, entonces, todo esto siempre es con la mejor intención. Dejamos algo claro, el señor Luis Miguel es un genio en lo que hace, es el cantante más importante de la historia de este país, lejos de cualquier otro. Exactamente, no necesita fomentar algunas situaciones, pero él es de todos los tiempos, entonces, se está adaptando a esto. Nos va a sorprender, se va a adaptar de una forma a esta generación, y a este tiempo, como digo, va a defender su título. Entonces, ahí estuvo la primera señal, ya reapareció con este, bueno, con este lifting, con esto que se hizo, que se ve muy bien, entonces, ahí viene la siguiente parte de su proceso. Ok, y qué números trae el señor Luis Miguel? Qué números traemos de Luis Miguel? Traemos fecha de nacimiento. que por cierto. Ponerte aquí más cerca el micro, amigo. Ahí, ahí lo que, Luis Miguel. Tenemos diecinueve. Diecinueve. De abril. De abril de mil novecientos. Setenta. De mil novecientos setenta. Entonces, esta es la fecha pública, nos vamos a basar en esta. Ok. Cuatro, seis, siete. Bueno. ¿Dónde vimos? Eh, en, de primera mano, al inicio, que iba a haber una, eh, regeneración, un lifting, un cambio de imagen. Sí, sí. Aquí. Dos mil veintidós, es año seis. Él trae un seis. Oh, oye, amigo, que, 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 si podemos, este, utilizar este, por ejemplo, dice. Entonces, aquí vimos que este era el año en el que él se iba a renovar. Ok. Posiblemente iba a aparecer con, aquí aparece, es este seis. Su número es el siete. Trae un triple siete. Veintiuno. ¿Eso qué significa? Esto es fortuna y consolidación. Ok. Entonces, nunca lo que comentabas tú, él, nunca nadie lo va a destronar, es una leyenda y se va a inmortalizar. Esto es permanencia, eternidad. Viene después de este cambio, viene a demostrar con otro material que todavía es, eh, pues, es uno de los grandes y viene a sorprendernos con estos nuevos proyectos. Es una persona muy neutral, pero es que él es un gran, eh, efecto y un gran resultado de, eh, la planeación de aquellos tiempos. Se adelantaron mucho con él y lo que estamos viendo con algunos artistas, con él lo implementaron hace años. Ok. Entonces, a él lo vuelven hermético, incluso hay contratos de confidencialidad a su alrededor, de no poder decir, de no poder hablar, de crear una ilusión, un mito, y él es muy disciplinado en ese aspecto. Número tres, el año que viene, bueno, el año que viene, vamos a ver estas declaraciones, este nuevo material, incluso puede haber colaboración con otros artistas internacionales. Wow. Entonces, va a estar. Cosa que nunca lo ha hecho. Cosa exactamente, cosa que nunca ha hecho, por eso te comentaba, él viene con toda esta nueva temática a adaptarse este tiempo. Uh-huh. Y a demostrar que puede hacer lo que quiera. Entonces, ahí podemos ver estas situaciones. Tiene que que tener cuidado únicamente con viajes, vuelos, contratiempos en ese aspecto. Eh, afortunadamente no se marca ninguna situación trágica, pero sí tiene que tener precaución en los viajes y sobre todo en los vuelos. Oye, y y ya Luis Miguel eh mantendrá a sus hijos o eso no sale. Todo eso, por eso te digo que va a haber entrevistas y revelaciones donde va a aclarar todo eso. Entonces, va a estar ahora sí que una cuestión como ustedes llaman de chacaleo impresionante internacional. Sí. Porque el hombre se va a dejar ver ante todos y va a empezar a hablar. Entonces, cosa que tampoco, ahora sí que todo lo que no ha hecho, este cambio de imagen, que era la primera señal, ya la dio. Y no es solo un cambio de imagen, es un cambio de mercado, un cambio de estrategia, un cambio de actitud, un cambio interno también. Eh, eh, es que este cuate no ha crecido más porque él no ha querido. Yo creo que el carácter no se lo ha permitido porque Luis Miguel era. Es muy neutral. Como para que fuera eh Frank Sinatra, ¿me entiendes? Pues todavía no se va, entonces ahí vienen estas situaciones. OK. Es el último, uno de los últimos grandes éxitos y regresos del que conocemos como pues el rey o el sol. Entonces, 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 aparte de que está en una onda como de meditación, de encuentro consigo mismo. Qué bueno. Está rodeado de muchas personas que lo están capacitando en eso, entonces también está sanando un poco su interior, porque para que hubiera resultados en esa cirugía, o sea, él está muy metido en estas cuestiones de sanación, de espiritualidad, y le está ayudando mucho, por eso va a liberar muchas situaciones, por eso es que ahora sí nos va a hablar. Entonces, hay que apuntarte, porque va a estar buscando medios, va a estar buscando. Entonces, eh, aquí está. Aquí estoy el señor Luis Miguel. Eso es para Luis Miguel. Entonces.